La selección española ha sido eliminada del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos al perder ante Honduras por 1 a 0 y no sumar ningún punto después de las dos primeras jornadas. Las derrotas de España ante Japón y Honduras han consumado el fracaso olímpico y han dado al fútbol español el mayor disgusto de las últimas décadas. No obstante, los de Luis Milla estuvieron mucho mejor que en el debut ante Japón y si perdieron fue más por la falta de acierto ante la meta rival y la gran actuación de José Mendoza que porque no hicieran méritos para ganar.